Música Les voy a enseñar este video de como poner las miniaturas hechas por ustedes Cuando ya tienen una foto, que la hayan editado y que ya la tengan lista Solamente tienen que ir aquí Me dice Creator Studio, ok, le ponen click Y les van a salir sus videos Se van al que le quieren hacer el cambio, suponiendo yo le quiero poner la foto a este Aquí le salen las fotos que pueden, que automáticamente YouTube les da a escoger Pero si quieren cambiar la foto le van a poner aquí Cuando ya la tienen lista, ya la editaron, ya le hicieron los cambios Entonces se van a donde la tienen guardada Ya la tengo guardada aquí La eligen y le ponen abrir Y listo, ahí está Le ponen salvar los cambios, guardar los cambios Esperan un momentito y le ponen aquí en la esquinita de acá Para que la, para que la miren Le ponen aquí refresh, refrescar la página y ahí está Ya le pusieron salvar los cambios Y eso es todo, así de fácil Bueno, ojalá y les sirva a alguien que no sepa cómo hacer esto Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Gracias por ver el video